Muy queridos amigos, concluyó el octavo congreso del Partido Comunista Cubano. Si quisiéramos hacer una síntesis de lo que allí sucedió, diríamos que nada o muy poco ha cambiado. Como ha escrito Reinaldo Escobar en 14 y medio, y abro comillas, no hay quien sueñe con aperturas al mercado o a la democracia. Aunque Marx en el sireni ya no figura en la iconografía ni sus postulados sean mencionados como un catecismo en los documentos partidistas. Cierro a comillas. Solo que se hace mucho más evidente la incongruencia. Realmente, el Partido Único y la dictadura previa eran inevitables contrariedades para llegar a la sociedad maravillosa y perfecta que prometía Marx y Engels. Un tipo de sociedad feliz, sin partidos y sin dictaduras, en la que ni siquiera harían falta los jueces o las leyes, porque nadie se opondría a la voluntad de todas las personas que aportarían al bien común cada uno lo que pudiera o desease y recibiría lo que necesitara. La condición previa era la desaparición de las relaciones de propiedad. Pero esa sociedad arcangélica jamás existió. En Cuba, donde el experimento lleva 62 años, es decir, cuatro generaciones, cada día que pasa la inconformidad es creciente, especialmente entre los más jóvenes y pese a que los medios de producción están en manos del Estado desde los años 60 del siglo pasado. Recuerdo un documental dirigido por mi hijo Carlos que va al corazón del problema. El film se titula Los nietos de la Revolución Cubana y está completo y sin costo en YouTube. La primera secuencia es de antología. Estamos en un parque. Una voz en off le pregunta a un joven dentro de Cuba ¿Usted qué ha hecho a favor de la revolución? El joven lo mira como si su interlocutor se hubiera escapado de un manicomio y tras vacilar porque no sabe quién puede estar observando, le enseña el dedo medio de la mano derecha. En ese gesto obsceno se encapsula la percepción actual de la revolución y eso es irreversible. Les habló Carlos Alberto Montaner.